tenemos acá a las seis y treinta y cinco minutos carretera cruce de turrucares vea usted que irresponsabilidad la gente vea usted una fila de kilómetros la gente que no hay pandemia que no hay plata que el país está mal y claro no lo vamos a tener mal si cuántos llegamos a los hospitales a coger un respirador y todos los que van aquí les dicen ustedes se niegan a que les pongan un respirador y dicen que no que dio guarde que se van a morir pero la irresponsabilidad es muy grande este país está mal por nosotros mismos somos los culpables de la pandemia de tener los hospitales llenos vean ustedes son kilómetros el cruce de turrucares está totalmente colapsado los carros están en un parqueo los fines de semana largos es una irresponsabilidad tenemos que hacer algo para que este país funcione y no lo estamos haciendo funcionar porque porque somos irresponsables no es posible esto no puede ser posible en tiempos de pandemia señores pongamos las barbas en remojo decimos que no queremos un respirador no todos queremos un respirador olvides y cuando estemos ahí patas para arriba y con la cabeza para el norte entonces sí pónganos algo háganos algo pero cuando estamos con salud no hacemos nada para el país ni para las personas que vivimos en este país señores